Hola, un saludo. Hoy vamos al mercado con Sacha Ormaychea, cocinero, fotógrafo y cineasta. Sacha practica una cocina sencilla y moderna en su restaurante del mismo nombre en Madrid. Una cocina perfecta en su elaboración y que provoca chispazos de magia gracias a la alta calidad de la materia prima ya que mezcla todo lo que aprende en sus numerosos viajes. Como ven, un cocinero ideal para valorar si en nuestros mercados se ve la evolución de la gastronomía y de nuestra sociedad. Durante gran parte del siglo XX, los mercados minoristas tradicionales fueron una forma comercial eficaz para asegurar la oferta de productos cotidianos en España. A finales de siglo, la tendencia hacia nuevas formas de comercio y la consolidación de grandes superficies comerciales obligaron a los mercados de barrio a dar un giro para asegurar su supervivencia. En la actualidad, estos espacios se llenan de ofertas de ocio y experiencias para satisfacer los nuevos hábitos y formas de multiculturalidad urbana. Son los mercados del siglo XXI. Bueno, Sacha, quería venir contigo al mercado y no sé por qué me has citado en este, en el de Maravillas, que está en el barrio de Tetuán, muy cerca de Cuatro Caminos, aquí en Madrid. Primero porque, fíjate lo que hay, es el mercado que sí significa lo que es un mercado en una ciudad como Madrid, con tantos mercados, ¿cuántos hay en Madrid? En 46 mercados, casi todos los barrios tienen un mercado. Y en la mayoría de ellos, el 60% de lo que encuentras es producto perecedero, como esta pescadería. Y aquí encima lo que significa es, primero, tenemos la banda sonora de lo que es un mercado, el bullicio y la algarabía. Es el mercado que se nota cómo ha ido evolucionando también, como otros. Cómo el barrio ha cambiado, cómo la población del mercado ha cambiado. Esta pescadería es un espectáculo. Yo no sé si esto se ve en otros mercados del mundo. ¿Tú qué viajas dentro? Para nada. Es imposible encontrar tanta variedad y todo. Tenemos rape, tenemos surtas, tenemos parrocha malagueña, ahí empieza a haber un boquerón de alguna zona, Huelva, Isla Cristina, Nalicia... No te digo que han pescado lo que tenemos, ¿no? De ahí. Maravillas. Esto, montado así, en casi ningún lugar del mundo lo hay. Casi ninguno. Ni me atrevo a decir, como mucho Japón, pero algo muy determinado en alguna ciudad. Pero esta riqueza es imposible. Todo lo que tenemos aquí, esta algarabía... Fíjate que tenemos más de siete personas trabajando en este puesto. Con toda la gente que hay, con todas las barrières que hay, doradas, picotas... Fíjate. Y además... Hay erizo, hay camarón de la isla, incluso marisco. Hay camarón, percebes... Bueno, somos el segundo país consumidor de pescado del mundo, desde Japón, ¿no? El segundo país consumidor. Y esto, claro, se tiene que ver en nuestros mercados, ¿no? Para nosotros es necesario comer pescado. Nuestros datos, somos unos consumidores compulsivos de pescado durante la semana. Coemos dos o tres veces pescado a la semana, como mínimo, comparado con otras culturas que eso lo hacen una vez al mes. Y luego, no nos olvidemos una cosa muy divertida, que de aquí salió el recetario de cómo hemos aprendido todos a comer. Y le preguntas, oye, ¿y esto cómo lo hago mejor? Y la señora al lado nos diría, o el señor... No, yo creo que... Yo lo hago con un poquito de ajito. La otra dice, no, no, a mí como me gusta es cuando lo hago con unas patatas. Entonces, este es el centro de la cultura nuestra, somos herederos de estos mercados. Gastronómica, es verdad. Y en Madrid es verdad que recibimos el pescado, concretamente, de todas partes de España, ¿no? Si vas a otros mercados más locales, más regionales, quizá encuentras las especies de allí. Aquí es que es visto de todo. Aquí tienes prácticamente todo. Lo que sí es cierto es que en esos mercados muy determinados que hay en las ciudades que no son una gran capital, sí te encuentras pequeñas exquisiteces que no encuentras aquí. O sea, el mercado es una garantía de calidad siempre. Tienes la garantía de los que te rodean y luego tienes los ojos del que te venden. Sí. Que es el que te ha venido toda la vida. Sí, se establece una relación en ocasiones casi familiar. Hace días que no te veo, cuentas cómo vas, ya has tenido una enfermedad, ya has tenido un nieto. Te orienta, mira qué bien lo que he tenido ahora, fíjate lo que hay. Aquí te dicen que, mira, te coge, ya te lo selecciona, te dice si te gusta o no. Tenemos esa ventaja, es apasionante los mercados. Entonces, lo único que hacemos, este es el, digamos, el traslado de lo que es un mercado de toda la vida, como lo entendemos, donde hay todo, y luego ya veremos cómo evolucionan esos mercados a otras cosas. Yo no creo que nadie tenga la intención de vender mal. Yo creo que lo que pasa es que aquí hay una dinámica que lo que estás acostumbrado es que la gente sabe mucho. La gran diferencia es que el que es usuario del mercado viene frecuentemente y sabe lo que quiere, cómo es, lo ha visto, lo tiene muy cerca, ve cómo brilla, lo ha apasionado. Pregunta, esa es la gran variante que tenemos. Aquí la gran diferencia que hay es que el que compra también sabe mucho. Y los mercados son lugares donde aprendemos todos. Es que es una belleza, ¿no? Mira cómo es. Mira cómo se ve, cómo brilla, cómo se ve la carne, ¿no? Tensa dentro, es una auténtica maravilla, ¿no? Dices, la gamba roja que está en este momento, si la quieres hacer cocida, lo único que tendrás que escaldarla con sal 30 segundos y meterla en agua con hielo. Y sal otra vez para refrescarla y que se le quede parada, que quede cerrada y que se quede en su punto. Era lujo. Percebe. Lo que más me gusta del mundo y ya se sabe que en cambio ahí tienes toda la tradición de toda la vida. Es agua hervir, percebe char, agua hervir, percebe sacar. Y a partir de ahí el punto de sal tendría que ser muy cercano al del mar, ¿vale? Tú de eso sabes mucho, por tu tradición gallega, tu madre era gallega, fue quien abrió Sacha, el restaurante, y te ha quedado. Pero también tienes raíces vascas. Sí, catalanas. Y yo soy de todo el mundo, y galletanas, y yo soy de donde me quieran. Tenemos un país que es que decimos, pues, ¿cómo no vas a querer esto? ¿Cómo no nos va a emocionar esto? Si tenemos... Eso es el lujo. Que al final la gente cuando se va a vivir fuera lo que echamos de menos es esto. Claro, y somos herederos de eso, de la variedad. No nos enfocamos a un solo producto. Tenemos la oferta para... Si tienes hoy tu bolsillo bien para comprar, puedes comprar percebes o camarones, o gamba de huelva. Y si te van las cosas un poco más justas, pues tenemos unas caballas a 3,90, 3,50, un boquerón a 11 y unas parrochas a casi cuatro. Pero, ¿no? Tenemos una breca, tenemos... Tú vas mucho al mercado, ¿no? Habitualmente, para proveer a tu restaurante. Voy al mercado y al origen, para saber lo que está pasando. Porque nosotros, en el mundo entero, somos de alguna forma, en todos los cocineros igual, somos un poco los defensores de lo que vivimos con la tierra y con el pescado, con el mar. Porque nosotros, sin esto, no seríamos nadie. La realidad es que, sin que tengas estos productos, estos carabineros, esos chopitos, no valemos. Y nosotros sí que podemos ser el altavoz, como el mercado lo es del producto, el altavoz de lo que está pasando en la mar, de lo que está pasando en el campo, de lo que está pasando en la montaña. No hace mucho se han reunido todos los mejores cocineros del mundo, en el basque culinario, en Donosti, para intentar llegar... Es una universidad de gastronomía. Exacto. La primera y más importante universidad de gastronomía del mundo, ¿no? Y ahí han venido todos, ha venido Gastón, ha venido Blumenthal, han venido todos los grandes del mundo, para intentar unirse en cómo podemos cocinar otros pescados que estábamos desechando, para que, digamos, seamos más sostenibles y lo hagamos mejor, ¿no? Que no rechacemos la pesca, pero que lo aprendemos a cocinar de una forma más inteligente. Y esto sale de los mercados, de esto de aquí, sale de nosotros en la cocina. Mira, mira, mira. Grilos. Grilos de Santiago. Te estás encontrando todo lo de tu tierra. Sí, esa es la ventaja, pero mira, es un mercado en donde ya encuentras cosas que no podrías casi encontrar en un supermercado. Vamos a ver qué otras cosas podemos encontrar en este puesto, ¿te parece? Seguro que nos vamos a encontrar algunas cosas que tienen que ver con otras culturas. Bueno, estoy viendo la yuca. Significa mucho en lo que es la cultura de Madrid, cómo ha cambiado por la población que ha cambiado. Y lo que vamos a tener. Barbaridad, qué barbaridad, por la madre de Cristo, qué barbaridad. Aquí tenemos los ajis picantes. Diferentes, cada uno para dar más picoso, como dicen en México, menos picoso, pero tenemos más cosas. ¿Esto qué es? Se llama meyoco. Meyoco lo llaman en Ecuador, o yuco en Perú. ¿Y qué es? ¿Una patata? Sí, pero seguro que tienes el peruano, ¿no? Ese es peruano, luego también está el ecuatoriano. El ecuatoriano, decía. Muy parecido, pero cambia de color, de formato. O sea, que eso quiere decir que te vienen peruanos y ecuatorianos al propio mercado, ¿no? ¿Cuándo decides incorporar todos estos productos nuevos al puesto? ¿Lo haces porque te lo piden los clientes? Cuando vino el boom latino, empezaron a pedirme cosas y a través de ellos yo también los fui conociendo. A mí antes era desconocido. El mercado se tiene que adaptar necesariamente. Nosotros dependemos de la cliente. El cliente nos demanda algo, pues dependemos de ellos. O sea, nuestro negocio es vender lo que nos demanda el cliente. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? Yo llevo 28 años. 28 años. Pues fíjate lo que ha cambiado este mercado en 28 años, ¿no? Yo, bueno, llevo 28 años. Yo llevo aquí prácticamente desde que nací, bueno, nací en la misma calle de Palencia en la que está aquí. ¿Está aquí detrás? Y mis padres, mis abuelos eran fruteros, mis padres y luego yo. Pero bueno, el mercado, tú notas que sigue vivo. Sí, hombre, ahí como en todo hay sus baches y tal, pero vamos, este mercado, gracias a Dios, sigue funcionando. Porque tú venías a comprar aquí. Yo venía aquí a comprar de niña con mis, con mi madre, sí, también. O sea, que tú eres la primera que ya te conocías la historia de este mercado. Sí, un poco, y he visto efectivamente cómo se ha ido transformando. De todas maneras, Sacha, no es fácil que con la vida que llevamos, en la que es difícil encontrar tiempo libre, siempre nos falta tiempo, entender ir a la compra como una experiencia de placer, ¿no? Una experiencia de disfrute. Vale, para eso está la fin de semana. Por eso tenemos diferentes hábitos. Y por eso seguramente algunos mercados empiezan a cambiar sus horarios. Antes el ama de casa tenía más tiempo por la mañana para cocinar y para poder comprar, y ahora vamos con más prisa y algunos mercados empiezan a tener unos horarios para que también podáis ir al mercado por otras horas. ¿Cómo entiendes tú la gastronomía? ¿Qué es para ti la gastronomía? Pues claramente una bandera de nuestra cultura, por un lado, y una bandera de cómo, una manera muy clara de cómo es nuestro entorno. Nosotros la cocina y la gastronomía tiene que ver con lo que nos convive, con nuestras raíces, con nuestro futuro, con nuestro presente, como éramos, como somos y como seremos. ¿Cuál dirías tú que es la tendencia hacia dónde va la cocina? O sea, después del conocimiento de que la cocina española se ha colocado a la cabeza y a la vanguardia de la cocina mundial, ¿hacia dónde crees que irá? La cocina va hacia mayores técnicas que vamos a tener alrededor, mayor variedad de productos y, sobre todo, diferentes maneras de comer. Yo sigo diciendo que antes decíamos siempre que somos lo que comemos y hoy en día no es eso. Yo creo que ahora somos como lo comemos. Pero a veces de un producto nuevo o que hemos recuperado, el problema es que no sabemos qué hacer con él. ¿Sabes para qué te sirve? Para a veces sustituir en los guisos, poner parte de ajo y parte de jengibre. O incluso retirar el ajo y añadir el jengibre. ¿Y qué ganas con eso? ¿Qué cambias? Ganas algo de aroma, tiene un gusto diferente, pero a veces a la gente no le agrada tanto, no le sienta bien el ajo y lo puedes sustituir por un poco de jengibre. Ah, una cucharilla. Con una cuchara, ¿ves? Ah, qué bien. Lo vas quitando y puedes entrar en los recovecos, lo tienes aquí y lo haces en un segundo. Y ahora... Ya cortas, qué rico este aroma. Huele. ¿Qué aroma? Estas son las que hacen que un té cambie, que un pescado te cambie con un poco de jengibre enmarinado y hagamos unos boquerones con jengibre marinados como si fuesen en vinagre, pero con un poquito más de toques. O sea, podemos hacer muchas cosas y muchas de esas cosas están en los recetarios de la cocina española clásica. Bueno, me has dado una idea. Este jengibre me lo voy a llevar yo, si no me importa. Y la cuchara también, si no la vas a pelar. Sí, gracias. Bueno, veo que has hecho algo de compra. Sí, hombre. Y que yo vaya a un mercado y no me lleve nada, no soy yo. Efectivamente, salió a todo. Oye, te propongo ir ahora a otro mercado. Un mercado muy diferente a este en el centro de Madrid. ¿Cuál me propones? San Antón. ¿Te parece que es...? Fantástico. Un nuevo mercado de emergencia en donde se ven las diferencias de cómo son los mercados. Se puede ir a comer, hay restaurantes, hay una actividad diferente, el horario es más largo, está hecho con más actividades dentro, pero se puede ir a tomar una copa también. Es decir, son el futuro de los nuevos mercados. Estarán estos y estarán los otros. Pues vamos a verlo. Sacha, este mercado ya es otra escenografía, la que tiene, pero no deja de ser un mercado tradicional, ¿no? Su pescadería, su charcutería... Bueno, esta es la nueva tradición de los mercados. Nosotros vivíamos de la antigua y esto que estamos viendo, comparado con las otras cosas, es la nueva tradición. Son los nuevos mercados que es el futuro. Es lo que piden las nuevas generaciones, ¿no? Ahora, yo no sé si en los mercados tradicionales encontraríamos un puesto de quesos como este, ¿no? Que tiene mucho queso artesano. Sí. Hombre, lo que sí encontraríamos sería más quesos de la zona, depende de dónde estamos. Estamos en Madrid, en Madrid es más cosmopolita, la gente ha viajado más y busca otros quesos. Aquí tenemos un queso francés, pero tenemos un queso español, que es único, que por cierto, este lo ayudé a hacer yo. Es el mico cheddar de cabra que se hace en el mundo, se hace aquí en la cabezuela, en la Sierra de Madrid, ¿no? Pero con tus propias manos lo hiciste. Sí, sí, este queso es mío. Sí, pero es verdad que hay queso italiano, hay mucho queso francés, en fin, hay de mucha... Claro, pero porque estamos en una zona en donde hay gente de todos los lugares del mundo. Los españoles ya viajamos, no somos aquellos personajes que nos quedábamos. Entonces los mercados son algo que solicitamos porque cuando viajamos y vamos a vivir a otro sitio, echamos de menos los mercados y vamos a ellos. Entonces las tradiciones que hemos cogido de otras culturas las estamos trayendo aquí. No te olvides que nosotros ahora vemos aquí un puesto que ahora tenemos aquí, fíjate, tenemos unos tomates, unos tomates de manjasto que son hechos para hacer el sucat del pantomaca. El tomate, que cambió la historia de la cocina de Occidente, entra por aquí, entra por nuestro país, entra por el puerto de Vigo, lo trae Pizarro y ahora es normal en nuestros mercados. Entonces lo que hacemos ahora es traer los productos de otras culturas que antes eran como casi imposibles llegar a ellos. Y esta transformación de mercados, este era un mercado tradicional, que es el 45, que era el alma de este barrio del centro de Madrid, del barrio de Chueca, ha vuelto a ser el alma del barrio y aúna también este talante moderno del barrio. Claro, a ver, el mercado es el que aglutinaba toda la actividad de este barrio cuando yo vivía aquí también. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que el barrio fue cambiando. Los habitantes del barrio han ido cambiando y el mercado, que era el centro eurálgico de este barrio, también tenía que cambiar. Entonces, esto es la identificación de cómo es el mercado, de cómo es los vecinos de ahora. Los vecinos de ahora son así. Hombre, seguramente que hay alguno que le puede gustar más o le puede gustar menos, pero esta es la necesidad que tiene este barrio de hacer. Un centro donde hay exposiciones, donde hay producto, donde se puede comprar, pero también se puede comer, donde se puede estar comiendo y se puede llevar la comida a casa, donde además esto que estás aquí te lo pueden cocinar. Esta es la dinámica que piden los nuevos mercados. Este es el futuro con los puestos más ordenados, más claros, que esto nos parecería muy bien en una boutique, pues también nos tiene que parecer espléndido en un mercado. Sí, eso permite más la interrelación con el tendero, acercarse más al producto, entrar más. En el mercado tradicional está el puesto y el género que te separa del tendero. Claro, después de habernos alejado de los mercados, los mercados se han transformado en algo que el tendero nos mete dentro. Aquí estamos dentro del mercado, podemos estar dentro. ¿Te acuerdas que antes eran todas estas estructuras, que las hemos visto también? También nuestros mercados, que son así. Esto es el mercado en donde el ciudadano que se había alejado de él, ahora vuelve a estar dentro. Puede tocar los tomates, se puede coger él, puede interrelacionarse con el tendero. Y además es una de las cosas importantes, fíjate, ya todo lo tenemos dividido también, lo tenemos en la estructura porque además lo hemos cambiado. Ya no cocinamos para 12, ahora cocinamos para 2, para 3. Y este mercado lo que nos permite es llevarnos una manzana, coger un poco de unas frutas escarchadas, llevarnos dos pimientos. Hay una gran diferencia entre el mercado y el supermercado. Yo soy gran defensor de los mercados. Y creo que tiene que haber todos y esto es lo que te digo, los nuevos mercados, la nueva tradición. Se ha convertido también en un lugar donde la gente encuentra sus pequeños obtenidos. Ya no es la flamenca, ya no es el toro. Ahora también somos el aceite, el vinagre, el vino de diferentes zonas. Mira esa luvia torosa, que es fantástica. Una locura negra, ¿no? Muy negra. Bueno, fantástica, si me dejan, voy a coger un poco. Esto, esto es nuestro, no lo tiene nadie. Esto, si tú sabes que hay alguien que le gusta cocinar, tú le llevas un kilo de una luvia de torosa y de repente le llevas algo que él no va a contar en el otro lado del mundo. Entonces esto es como, otra vez somos comerciantes, nos convertimos en pequeños marcopolos que van pasando por los mercados y nosotros, gracias a nuestros mercados, lo tenemos. Entonces lo que no entiendo es por qué nos parece tan extraño que la gente venga a los mercados aquí cuando, por ejemplo, el mercado de Tokio es como visita obligada de cualquier turista. Pues porque no lo va a ser el mercado de San Antón. O el mercado de Maravillas, o el mercado de Barceló, o el mercado de San Miguel, el que tú quieras. Cada uno va a buscar su personalidad porque es el reflejo del barrio. Entonces tú no crees que el mercado pueda desaparecer, como algunos agoreros dicen, ante la proliferación de supermercados. A ver, el supermercado es una actividad que haces con una necesidad muy clara que es la de comprar cosas para tu casa. Y aquí son espacios donde tienes más de convivencia. Entonces no se van a acabar, van a mejorar. Y cada vez va a haber mucha más gente que nos acerquemos, que estemos dentro de los mercados porque salen esos puntos de convivencia. Yo creo que para nada, para nada los mercados han desaparecido. Es el comienzo de una generación en donde todos los mercados van a volver a ser lo que eran. El punto de encuentro de mucha gente. Larga vida entonces, larga vida a los mercados. ¿Tú crees que todo este boom o este aumento de cultura culinaria y esa proliferación de grandes y creativos cocineros ha contribuido a que se traslade también a la cocina de los hogares, a la cocina doméstica? Sí, hombre, claro. Cada vez se come mejor en las casas. O sea, nunca tiempo pasado fue mejor. Se come mucho mejor en la España de hoy que en la España de antes. Y desgraciadamente se nos olvida que en la España de antes lo que comía eran gachas, sopas de castañas y que los pollos eran algo que eran para las bodas. Acuérdate que había un personaje de los cómics que todos leímos de pequeño que era Carpanta, que siempre señaba con un pollo que nunca se pudo comer. Entonces, ¿quién iba a decir que estos lomos de bacalao altos, estas cocochas, iban a ser habituales? Hombre, no digo que sea tan frecuente, pero yo creo que se ha aprendido a cocinar más. Somos mucho más variados. Ahora vemos unos tiempos complejos, con enormes paradojas. Cada vez se cocina menos, se tiene un mayor interés por la gastronomía, una mayor cultura culinaria, pero al tiempo se cocina menos y también surgen algunos problemas en derivados de no tener una buena alimentación como es el sobrepeso. ¿Cómo podríamos resolver este problema, esta ecuación difícil? Yo creo que el futuro lo que va a hacer es que nosotros tengamos mucho más claro cómo comemos y lo que comemos. Y seremos, yo sigo diciendo que la diferencia antes éramos lo que comíamos, ahora somos como lo comemos. Esa es la gran diferencia que hay. O sea, la cultura siempre piensa de la otra manera. Entonces yo creo que ahora lo que sí es cierto es que con el tiempo que nos da seremos mucho más selectivos en lo que cocinamos y en cómo lo hacemos, porque también antes la cocina era algo culto y solamente en el mundo de las mujeres no se ha dejado entrar. Y ahora la cocina es algo que hacemos todos y hemos pasado por un momento donde lo hacíamos muy mal porque éramos a saltaneveras y hacíamos de alguna forma aquello de que, bueno, voy a cocer y cada uno comía por su cuenta. En las casas, pues uno llegaba y uno comía algo todavía. Yo creo que se va a volver a que las casas tengan el comodoro como lugar de encuentro. Nosotros que estamos en la televisión también hizo mucho daño por eso, por aquello de estar comiendo delante de la televisión. Yo creo que ahora lo que hay es que, bueno, lo que estamos comiendo es otra vez de una manera mucho más ordenada y, digamos, mucho más deseada. ¿Tú crees este tipo de mercados, tú lo que crees es que van a venir a ayudar? No, ya están, ya están ayudando. ¿Tú sabes la cantidad de gente que vive a través de estos mercados otra vez que estaban olvidados, con horarios más largos, con las noches como parte donde tú puedes participar, con gente que además es cada vez más profesional, sabe mucho más de quesos, de pan, de aves... O sea, yo creo que lo que sigue ahí es que ahora los mercados se van a llegar de productos y se van a llegar de profesionales, de gente que además, en muchos casos, si no es este, si en otros también, y en este también yo creo que lo está sucediendo, mucha gente que ha montado su pequeño nicho de negocio para poder vivir bien el resto de su vida si la gente atiende a que él está cuidando por encima de los demás los productos. Sí, es hacer la compra con una experiencia agradable, ¿no? Sí, sí. Tiene un componente también de placer, el realizar la compra, de gusto, de disfrutar de ello. Claro, porque siempre han sido lugares de reunión, ¿eh? Desde siempre, ¿eh? O sea, todos los mercados eran donde se reunía todo el mundo, bajaba, se hacía el negocio, había dinero... Y el mundo se ha movido por los mercados, ¿eh? Es decir, que cuando Colón va a América, lo que va buscando son especias, especialmente nuez moscada, ¿no? Y eso es para que luego los mercados tuviesen el valor. El mercado es el que ha movido el mundo, ¿no? De alguna forma. Me gusta eso. Los mercados han movido el mundo. Sí, claramente. Y también lo han cambiado. Y lo han cambiado. Y según cambia el mundo, se refleja en el mercado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!